La trágica y dolorosa muerte de Mauricio Garcés desgarró el corazón de las audiencias mexicanas. Bienvenidos al canal Recuerdos del Cine de Oro nuestro día especial hoy. Mauricio Garcés se consolidó como uno de los ídolos y galanes más queridos de la pantalla grande en México, sin embargo, tuvo un trágico final en la pobreza. Dentro del mundo del cine en México diversas personalidades inmortalizaron su nombre y su rostro gracias a su destacado trabajo en películas que se ganaron el corazón de millones y uno de ellos fue el mexicano Mauricio Garcés, quien es considerado uno de los galanes más queridos de la década de los 60. Pero no sólo en esta década Garcés se consolidó como un éxito rotundo en el gremio actoral, sino que el famoso se posicionó como uno de los íconos masculinos más importantes del cine mexicano, quien gracias a su talento y galantería se posicionó en lo más alto de la industria, siendo recordado en la actualidad gracias a su legado. Sobre Mauricio Garcés. El famoso nació un 16 de diciembre de 1926, Mauricio Férez y Asbe que era hijo de padres libaneses que llegaron a México en la década de los 20 y sus padres se dedicaban a la venta de uniformes petroleros en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y a pesar de que nadie lo veía venir el crecer entre ropa le dio a Garcés diversos conocimientos sobre ropa, estilos y cortes, mismos que más adelante le ayudarían a consolidar grandes personajes. La carrera de Mauricio Garcés comenzó a los 17 años cuando en una estación de radio el joven con atracción hacia el medio artístico comenzó a actuar como Clark Gable. ¿Fue hasta 1957 que tuvo su debut en la obra Aló, Aló? Número equivocado. Más tarde formó parte de Don Juan 67 y a partir de entonces el papel de un hombre seductor lo perseguiría hasta sus últimos días. La trágica muerte de Mauricio Garcés. Garcés fue conocido como uno de los máximos ídolos dentro del cine mexicano y conquistó a millones con sus personajes de seductor, elegante y cómico, características con las que el famoso es recordado, lo cierto es que Mauricio Garcés sufrió en la etapa final de su vida. Se sabe que en los últimos años del famoso mexicano su vida ya no era glamorosa y envidiable como en la cúspide de su carrera, pues en los últimos 10 años de su vida, Garcés sufrió una dura carencia económica, misma que no fue nada sencilla de enfrentar a la hora de que tuvo diversas complicaciones médicas debido a su adicción al tabaco. Antes de morir, Mauricio Garcés ya no lucía como todo un galán de películas, sino que ahora se veía como un hombre enfermizo y perdió poco a poco su carisma, además de que tenía dificultades para respirar, por lo que se sumergió en la tristeza y la soledad. Así pasó sus últimos días y fue un 27 de febrero de 1989 que el actor de Modisto de Señoras fue encontrado sin vida en un departamento de la Ciudad de México, de acuerdo a los reportes de su muerte fue un paro cardíaco el que le arrebató la vida luego de que Garcés sufrió por tener un enfisema pulmonar.